Más información www.mesmerism.com 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 y dios camina camina sin chora y preciso les tocó en derrumbe por aquí esta vía se va a besar buena 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 sigamos que está lloviendo pero bueno es turismo por acá más dura la vaina pues claro que yo también los pague chismamita y yo les di cinco mil unos chinos porque me quedé varado allá me tocó darles porque no podía pasar estaba solo ahí vamos a empezar ¿Lo tengo por aquí? Gracias. 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 Gracias.